1. ¿Estamos? Bueno, estamos en vivo y en directo. Muy buenas tardes a toda la ciudad de Ancud, a toda la isla grande de Chiloé, a todo el país de Chile, ¿verdad? Un saludo cariñoso de Ancud, de la costa norte, de la isla grande, de la archipiélago de Chiloé. Para toda la gente que nos sintoniza en diferentes partes. Un saludo y una gracia para todos. Ojalá que hayan tenido una muy buena semana, un muy buen día martes, empezando esta semana, ¿verdad? Ya la semana del 20 de julio. Nos ha pasado el tiempo muy rápido, como hemos dicho siempre. Esta pandemia que no nos deja, que sigue siendo protagonista de nuestras vidas, de nuestro confinamiento, de nuestro nerviosismo, de nuestra presión del día a día de la casa. Como digo yo siempre, hay que tener tranquilidad, mucha paciencia, mucha vocación de servicio, ¿verdad? A veces pedir disculpas a la gente que uno daña. Hay que pedir la disculpa porque uno de repente contesta de una forma que no debiera contestar y la hace realidad. Y muchas veces pasa a llegar a la gente que uno no tiene por qué hacerla. Así que eso, de primero que nada, chiquillos, la educación y el respeto ante todo. Mucho más ante sus padres, sus madres. Muchas veces hay una madre que cumple las dos funciones de ser padre y madre. O al prevé ser padre y la función de madre y padre al mismo tiempo. Así que, ¿todo bien, chiquillos? Empezamos en vivo y en directo. Aquí, de los estudios de Antonio Urte, el 105, frente a la multicancha. Aquí, de Tancud, Chiloé, para todo el mundo. Así que, vamos a hablar del 10% de la AFP. Una AFP que viene ya prácticamente 40 años existiendo en Chile, del año 1981. Que se está adueñando de nuestras platas. Y después, cuando queremos sacar las platas, nos cobran o nos tramitan bastantes. Don Juan Barría, tome asiento. Buenas tardes. Buenas tardes, muerto. En vivo en directo. Como se da cuenta, en la calle hay un tipo con la bocina que se le dio pegar, parece. Claro, este vivo en directo. Esto es de verdad. Aquí no se puede volver la cinta atrás y volver a empezar. No, 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 no verá nada. Sí, como le decía la gente de Bojanito, una semana bastante complicada. Todas las semanas, de una a otra forma, han sido bastante complejas. Tanto el día a día, con las áreas comunes, con la pobreza que está viviendo el país, con la cantidad de gente cesante que tiene hoy día. Chile, que es mucha, mucha gente cesante. Y está sufriendo, está sufriendo el día a día. Las comidas se van terminando y hay que volver a empezar. Muchas veces sin trabajo se complica la situación. Los créditos hay que ir pagando, no se están pagando. Bueno, vamos a ir cruzando paso a paso todo esto, lo que es el 10% según la mirada de Reflexiones Ancubitana. Así que un saludo grande para todos. Y aquí comienza el programa que sin duda, no le ha cambiado la vida a nadie, pero sin duda que ha hecho un antes y un después lo que es la comunicación, lo que es hablarle a los vecinos. Así que empezamos Juan Barría, primero que nada, dando un sentido que se me ve muy grande a un tipo que hizo mucho por Ancud, que estuvo en diferentes áreas de lo que es la municipalidad, tuvo algo de la corporación cultural, tuvo algo de la oficina de turismo, y un tipo de sector rural de Ancud como es Guaún, las dunas de Guaún, al lado de Macrava y al lado de toda la península de Ancud. Así que un tremendo tiempo. Como usted trabajó con él, así que por favor le doy la palabra que se dirija a él y a su familia, que sin duda le damos un tremendísimo abrazo, de mucha fortaleza para él, para su familia, y que sin duda Dios lo está esperando con los brazos abiertos, porque siempre el tipo bueno es como él, Dios lo único que quiere es recogerlo y tenerlo al lado de él. Sí, don Carlos González se ha ido, y yo tuve la suerte de trabajar con él en la corporación cultural de Ancud, en el gobierno de la señora Soledad Moreno. Una persona muy proactiva, muy proactiva con una gran carrera, yo, él muy humilde además, él siempre decía que estaba aprendiendo, que ahí amigo me decía, yo aprendo nomás con usted, yo aprendo, yo aprendo. Y le decía, pero don Carlos, usted tiene una tremenda trayectoria. Sí, no, algo ha hecho, decía claro, pero el hombre fue, mira, parte de la compañía de teatro, de la Fundecchi, de la fundación que hizo el Obispo Iser, él fue parte de esa compañía, primero haciendo la música, es músico, el compositor, después fue director de teatro, fue voz de la Radio Estrella del Mar, fue director de la Radio Estrella del Mar, por un largo periodo, entonces fue una persona que impulsó mucho la cultura acuditana, la elevó, la elevó, de hecho era reconocido en el mundo del teatro, aún todavía, fuera de la isla, quiero decir, que eso es lo que pasa en esta isla, que muchos de los... Escribí barato también para goles de teatro. Es escritor. Es escritor. Entonces, aquí hay gente que en realidad, como Carlos, le pasaba que a veces tú lo mencionabas, fuera del canal de Chacao, hacia el norte, y la gente lo reconoce. Claro, claro. Y eso yo creo que es importante, porque es una persona que incluso, el consejo de Narambuena, puso hoy día en Facebook, gracias a él hicimos una actividad con el grupo de rock fiscal ad hoc, en el 2001, y él le daba un reconocimiento de su actividad en el área de gestión cultural. Entonces, yo creo que mucha gente hoy día, tiene que estar afectada, y bueno, nosotros, desde nuestra modesta posición, les mandamos un saludo afectuoso, y un sentido pésame, porque se va a una persona que efectivamente, era un tremendo aporte para la Comunanco. Y reconocido por la Comunanco. Sí. Y reconocido por la Ila Gran Chiloé. Exactamente. Y un sector rural como Guaún, que sin duda, marca la diferencia, o es un tipo, un sector bastante poblacional, un sector donde hacen muchas actividades culturales, que esto es la cultura y la educación, van pegadas en la mano. De hecho, mira, de hecho, te voy a contar una anécdota, que, bueno, ustedes lo van a ver en su momento, después de la Ila TV, justo su grupo, que es, precisamente, nosotros decimos que somos un club de fútbol, porque tiene esta cosa de voluntariado, y hacemos esto, así como un club. Nosotros jugamos este día, otros juegan otro día. Bueno, de hecho, lo que hace después de la Ila TV, se hizo un, estábamos haciendo nosotros un documental, sobre el Obispo Iser, que pronto va a haber la luz, probablemente en septiembre, a través de las redes sociales, lo vamos a lanzar en el canal, y la otra gente nos va a ayudar. y ahí don Carlos, nos dio una entrevista muy larga, que yo creo, que fue su última entrevista, y después tuve una tremenda generosidad, porque resulta que nosotros mirando el trabajo que habíamos hecho, decíamos que estaba aburrido esto, en el sentido de que faltaba como una música de fondo, algo que en un momento, chuta, tomo muchas imágenes, pero son como planas, como película del año 20, que ambiente el tema, que ambiente el tema, entonces yo hablé con él, y le dije, don Carlos, me dijo, mi amigo, ¿qué necesita? no, mira, yo te voy a hacer llegar mi música, me hizo llegar varios discos, con toda su música, y yo lo llamé, y le dije, don Carlos, mire, voy a usar esto y esto, bueno, me dijo, úsalo, dije, pero mire, ¿sabes lo que pasa? es que nosotros no estamos haciendo esto sin financiamiento, para, me dijo, pero si te la estoy regalando, ¿cuál es el problema? Úsala, mamá. ¿Con derecho a autor? Claro, me dijo, o sea, yo le dije, mire, nosotros incluso vamos a tirar este documental, que hemos preparado, con una licencia que se llama Derechos Comunitarios, entonces me dijo, bueno, bueno, tú hazlo, me dijo, si, yo le dije, mira, le voy a poner ahí la música es de don Carlos González, de tal obra, de tal pieza, bueno, me dijo, pero lo que quiero decirte es que, en ningún momento me preguntó, mire cuánta plata hay, o qué hay que hacer, o puso condiciones, ¿me entiendes? una generosidad así, a toda prueba, así que yo creo que, se va aún grande, como cuando se dice eso, ahora sí, efectivamente, es la verdad. A ver, pierde uno de sus hijos, como dice la canción, sin duda, un hijo de Chiloé, se va, uno más, que se nos va al cielo, bueno, en el sentido, pensarme, muy grande, para toda la familia, numerosa que tiene este caballero, que sin duda, marcó, una diferencia, en lo que es el aspecto, trabajar en un estamento público, ¿verdad? Claro. Y eso es importante, también tú, sobre todo, también hacía sus eventos, con grupos, con proyección, con grupos que querían entregar su música, y dar a conocer su música, en la ciudad de Alcud, y él siempre le abrió la puerta, tanto a los cuitanos, como a otros grupos también, así que eso es importante, la generosidad, de un Chiloé, para el resto de los patriotas, para el resto de los compañeros. Exactamente, muy, 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 muy destacable. Bueno, sin duda, que también, el tema principal de hoy día, también, y a venir, nuestro colega, tuvo un prolimito, nuestro colega, nuestro jugador estrella, para este tipo de noticias, como es el 10% de las AFP, así que, vamos a darle nuestra mirada, según reflexiones, Ancuditana, según Despaira TV, para dar el contexto, también hay que decir, bueno, las AFP están acá, en Chile, de 1981, ya van a ser 40 años de AFP, de administración, Administración de Fondo de Pensiones, según, es el, el contexto de la AFP, claro, pero ahí hay un montón de trampos, un montón de curucuchos, un montón de plata, de los trabajadores, que somos nosotros, de los pensionados, de los profesores, que han trabajado 40 años, y hoy por hoy, su pensión es de 200 mil pesos, entonces, y las otras platas, donde están, y todo ese tipo, bueno, sin duda que para mí, según una perfección, uno puede hablar mucho de economistas, que hemos escuchado todos los días, ¿verdad? y escucháis a uno, escucháis a otro, y todos llegan al mismo camino, pero al final, este fue un negocio, que se implantó en Chile, hay 95% de los otros países del mundo, ya están fuera de este sistema, y hay como 2 o 4 países, que manejan este sistema, que tiene Chile, pero sin duda que, es un beneficio para, los mismos de siempre, son los mismos, las 10 familias más ricas del país, son los que manejan, todos los grupos, grandes de negocios, en nuestro país, y afuera también, pero con plata, hay financiamiento muchas veces, de los trabajadores, de la gente que cotiza el día a día, la gente que se les paga las cotizaciones, sí que es un tema bastante complejo, la gente está vuelta loca, para que le entreguen su plata, pero yo he pensado, que no han ni lado fino, o no tienen, lo que ha pasado siempre en Chile, que es la comunicación, entregarle las herramientas, a la gente, que se llama educación, e información, del tema, y ahí es donde tenemos el problema, yo creo que, o sea, el gran problema, que ha habido con la AFP, o sea, hay que pensar, como nació la AFP, la AFP, vamos a descartar, por un momento, las intenciones, digamos, de negocio, pero en un momento, fue concreto, lo que pasa es que, Chile estaba viviendo, una dictadura, y que pasó, que Estados Unidos, después de que había, colaborado con eso, quiso dar una señal, al mundo, de que había que como, volver a la democracia, pero no lo dijo, sino que lo que hizo, fue decir, bueno, primero Chile, la gente a lo mejor, no se acuerda, Chile fue bloqueado, completamente, para la compra de armas, en el mundo, en el año 76, 77, Estados Unidos dice, no, no va más, venta de armas a Chile, de ahí que nosotros, todavía seguíamos, si tú te acuerdas, los pelados, la gente que hacía, el servicio militar, lo hacía con fusiles Mauser, de la segunda guerra mundial, con esos fusiles de cerrojo, así que hacían, ching, y las paradas sonar, claro, las paradas sonar, el pasapala, exactamente, y ahora tú ves a los jóvenes, ya, que están haciendo servicios, o son profesionales, que usan armamento moderno, la última tecnología, la última tecnología, justamente, en esa, aquella época, no es que los militares, no tuvieran la intención, si el problema es que estaban bloqueados, no podían comprar nuevas armas, ni en Estados Unidos, ni en Europa, porque estaban bloqueados internacionalmente, y económicamente, también los bloquearon, nos pregaron unos castigos, más o menos, por esta dictadura, entonces, ¿cuál era el problema, que tenía Augusto Pinochet, Ugarte, y sus militares? ¿De dónde sacar plata fresca, para reactivar la economía? Ahí empezó. Ahí estaba la pregunta, y llegó el grupo de Chicago, que en ese minuto, estaba disputándole, con Jaime Guzmán, se estaban disputando, quién era más oído, de Augusto Pinochet, entonces Jaime Guzmán, estaba apoyado por Jarpa, ¿no se te acuerdas, viejito Jaras, por uno que era gordito, sí, ya, y, ellos le decían, no, hay que volver a la industria nacional, la industria nacional, y este otro grupo de Chicago, de la Universidad Católica, le decían, no, hagamos plata, a través del mercado, me refiero del mercado, a la bolsa de valores, pero, ¿de dónde sale el capital? Y ahí viene, nuestro amigo Piñera, José, José Piñera, claro, y le dice, bueno, si tenemos un pozo ya, ¿cuál es ese pozo? Los distintos sistemas de previsión que tenía Chile, porque tú tenías cajas de empleos fiscales, cajas de empleos privados, cajas de ferrocarriles, cajas, también como 12 cajas distintas, dependiendo del ramo industrial, que estábando, y tú laburadas, y tú laburadas, pero era plata acumulada, entonces, José Piñera le dice, bueno, ahí está la plata, entonces, ¿cómo hacemos? Juntemos toda esta plata, y esto, como es, el hombre no va a ocupar su plata ahora, la va a ocupar cuando tenga 65, por lo tanto, yo tengo un delta probablemente de 30 años, antes de tener que pagarle nada, claro, y inyecto plata a las empresas, es como un préstamo, en el fondo es un préstamo, pero con tu plata, pero con tu plata, entonces, al final de cuentas, se elaboró un sistema, que, en última instancia, su propósito era pagar pensiones, la primera era, generar capital, reactivar la economía, generar capital, y meter plata en las calles, porque Chile estaba, completamente, no te hablo del 73, te estoy hablando del 78, cuando ya explota la crisis propia, del sistema, que está manejando, el general Pinochet, ahí ya hay una crisis económica, muy grande, entonces, no había plata, acuérdate que pasamos de, nosotros éramos chicos, pero acuérdate, que decían los viejos para UP, que, así los fajos y billetes, pero la plata dejó de valer, inflación, claro, y después teníamos deflación, no había plata, anda, la moneda de 100 pesos, que pasamos del escudo al peso, de 100 pesos valía un montón, claro, o sea, tú con 100 pesos, compraba arroz, compraba cosas, pero, obviamente, expuesta la moneda, pero que nada, ten los 100 pesos, y no había, no había circulante, entonces estos tipos dicen, bueno, pero agarremos toda esta plata, de las pensiones, la metemos a los bancos, la metemos a las empresas, la hacemos circular, chum, y después, y Piñera, cómo termina de convencer, a Augusto Pinochet, le dice, pero si mi general, si cuando termine, el año 2020, o sea, este año, esta gente va a estar recibiendo, de pensiones, el mismo sueldo que tenía, o sea, una cosa fantástica, o sea, tú te jubilaste, con 500 lucas, tenís, pensión de 500 lucas, pensión de 500 lucas, que es un chiste hoy por ahí, claro, pero el cálculo salió todo mal, no, ¿por qué? porque, mira, yo traje unos datos, de la Fundación Sol, donde te dicen, así, un resumen, muy increíble, de la Fundación Sol, Sí, ha trabajado, además, muchos años, con este tema, ellos hicieron una investigación, con los mismos, eh, informaciones que entrega la AFP, el 2019, por ejemplo, te dice que, esto, hay 16 grupos económicos, nacionales, que operando en Chile, reciben, 50 mil, 582, millones de dólares, en inversiones, desde los fondos de pensiones, estamos hablando, Tangri, esta gente, está molesta, por 2 mil millones, que es lo que se está hablando, del 10%, ellos reciben, 50 mil, 582 millones, anuales, estos 16 grupos, y el precio, son 200 mil millones, claro, el precio total, con lo que se invierte afuera, y lo que se invierte en Chile, son 200 mil, estos 50 mil millones, que se llaman aquí, solo son, en Chile, dice, grande grupo económico, de capitales, nacionales, que operan en Chile, reciben, 50 mil, 582 millones, de dólares, cuáles son los grupos, dice la gente, los mismos grupos, yo les decía anteriormente, Angelini, los Luxic, los Mate, exacto, los mismos, 10 grupos de Chile, de los Mate, lo hicieron un listado, los jóvenes, grupo Luxic, que este caballero, que aparece en Instagram, que hace concurso, que es muy simpático, que dijo que le da, aquí en Tanduca, el soldo base, a ese que, ese caballero, tan simpático, él es uno de los que agarra, más plano, de lo mismo Luxic, con ese agarra martija, grupo Zayet, Zayet, ese Zayet, es el dueño de la tercera, así que, ¿qué tipo de formación, para que es la tercera? y de Mega, el grupo Yarur, el Mate, los Solari, mira, son puros apellidos, los Angelinos, los Inendilini, recién, aparece una, los Paulman, Ponce Leroux, ¿quién era Ponce Leroux? ¿Ah? No quiero, no quiero empujarlo, don Marco, pero ¿quién era don Ponce Leroux? Ponce Leroux, era el yerno, de don Augusto, que no he hecho jugar, sí, porque, ojo, cuando esta gente, te habla, de que todos nosotros, somos unos flojos, que no emprendemos, que no hacemos nada, en nuestra vida, se olvidan de mencionar, que por ejemplo, para, en esa época, formar una FP, en plata de hoy día, tú necesitabas 500 mil pesos, y ¿cómo te lo va a dar el Estado? Tú presentabas la petición, los 500 mil pesos, tengo la plata, ya, pero resulta que tú tenías que formar, la FP, con, ponte 5 millones, sí, decías tú, pero aquí yo tengo el inicio, cuando yo haya capturado nuevos, suscriptores, ¿cómo decías? aparte, entonces yo digo, ah, don Marco me trae, 20 millones, entonces 200 mil, para acá, y yo lo presento, como que este es capital, de la empresa, o sea, yo empecé, empresas de papel, y lo triste, que sigue leyendo ahí, lo triste, que también hay empresas privadas, sí, empresas privadas, que son sus ventajas, económicamente, con la plata de los trabajadores de Chile, o sea, piensa, está, en él, en él, en él, trabaja en la luz, es lo que estoy diciendo, en la empresa nacional de electricidad, se corta la luz de Santiago, te lo has visto chiquillo, cuando llueve un poco, un poco, y cuando hay 20 kilómetros de viento de Santiago, que toda la luz lo paga, ¿quién le paga esa plata? a esta empresa, que no es chilena, es española, Chile, nosotros, los trabajadores, los que están pidiendo hoy día, su 10%, la aportan a esta empresa, y a todos los que dijimos anteriormente, está el grupo Venta, hay un señor Navarro, que no sé quién será, el grupo Calderón, que no los ubico, el grupo del consorcio, Chileano de Seguridad, Citgo Coopers, que esos son gringos, Teacher Pension Plan, que eso debe ser más gringo todavía, el grupo Engie, que no lo conozco, Naturgy, Isa, Atlantia, Brockfield, Telefónica, y el grupo Maruveni Corporation, Maruveni era los que querían instalar en los 80, una planta de astillas, aquí en Chile, Maruveni es asiático, igual quieren participar, igual quieren participar, y fíjate, te traje aquí además, uno que te va a gustar mucho, que es la participación de los bancos, ah, ahí me gusta también, pues que los bancos, también reciben su parte, no creo que sean de los mismos dueños, bueno, si, algunos se repiten, pues, es como muy loco pensar eso, claro, algunos se repiten, pero lo interesante, fíjate, es lo que dices tú, al final, estos grandes empresarios, que hablan del libre comercio, del esfuerzo, y todo, pero la plata la están recibiendo de los trabajadores, o sea, la plata, así como yo no entiendo mucho la plata, son de los trabajadores, los trabajadores, se lo pasan a la FP, la FP invierte, y coloca plata, en estos negocios, de Angelini, de estos tipos, que al mismo tiempo, estos tipos de Angelini, y los que tú me acabas de decir, son dueños de los bancos, de los siete bancos más importantes de Chile, donde llega un tipo, o de los nuestros, de los que trabajamos el día a día, en una fábrica, en una constructora, en una construcción, y necesita un préstamo para arreglar su casa, va al banco, y le prestan la plata, pero al final, si tú te das cuenta, la plata es de cómo llevar al banco, la plata del mismo trabajador, exacto, entonces, una vez si me le pide un millón y medio, y está pagando casi tres millones de pesos, claro, es así explicado, obviamente que es así, es así, o sea, es que no te das cuenta, si tú piensas, piensa en una persona, que ni siquiera, en el caso tuyo, tiene un pequeño negocio, te manejas con facturas, tú creas tu capital, que para ser criticada, estos viejos, estos gallos, estos dueños de estas grandes empresas, que reciben de la AFP, te dan a decir, que tú no has puesto suficiente esfuerzo, y por eso, no has salido adelante, lo que no cuentan ellos, es que ellos, no es que hayan hecho mucho esfuerzo, hicieron bien el negocio, cuando estaba Pinochet, el negocio está hecho, y ahí ya, listo, había que recibir la plata, a otra gente, entonces, por ejemplo, sigue gozando, diga de qué goza, a ver, está vendido en esto, ¿quién más recibe, instituciones financieras, que tienen activos, con la AFP? Banco Chile, ya, 4759 millones, ¿de qué es Banco Chile? Banco Chile, claro, de Estaluzi, de Estaluzi, ¿cierto? Ya, dile nueva. Bueno, ahí también está el Estado, también tiene... Aparte de eso, yo no se le ha hecho comentar, que aparte, la palabra de los atacadores, el gobierno, el gobierno, entrega una subvención, máxima, a estos tipos. Entonces, ¿por qué no lees tanto, que nos pasen el 10%? Si saben, que cuando lees el 10%, y hablamos un 50% de todo el país, tiene menos, o casi, un millón de pesos, de... de... en su... en su... en su oro, personal. Sí, y hay algunas que nos casan, a un millón de pesos, es casi el 50%. Claro, que ahí, supuestamente... Bueno, ya... Y a eso, se le da en dos meses, y el primer pago, posiblemente, es para los primeros 15, si se le llega, en el Senado, a cerrar el tema. Claro, ¿quién más recibe? Banco Santander, el Banco de Diversiones, el Banco Itaú, que se termina en... Banco Scotia, Banco Chile, el Banco del Estado de Chile, también agarra platita, de la FP, agarra 3.620, millones, todos sus activos ahí invertidos. Banco Security, Banco BCI, Banco Falabella, Banco Consorcio, o sea, están todos metidos en este negocio. ¿Ahora lo repitan? Y Banco Falaglia, y Banco Chile, como que me suena que... Sí, de hecho, Banco Falabella, parece que el mismo doye. existe también como una empresa que como empresa Falabella recibe dinero de la AFP, y está en primer lugar acá. ¿Eh? El Banco Falabella obtiene una modesta cifra de 527.828 millones, pero Falabella como empresa aparte recibe 1.262 millones, o sea, 1.700 millones en total. Y en estas grandes empresas que están metidas en este negocio, esta Falabella, CESCOSUD, COPEC, LATAM, COPEC, LATAM, COPEC, ¿Otos servidos? LATAM, 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 que era esta que querían todos andar, Vuelto el Lobo, que salvemos LATAM, y todo. Ya, pues, LATAM recibe dinero de la AFP, América Sociedad Anónima, eso no lo hago. ENEL, en el OVN, Chile Sociedad Anónima, Celulosa Arauco, nuestro amigo del día. Miren, esto es nombrado, los cisnes, los cisnes. Celulosa Arauco, es la mayor empresa de extracción de madera del país. O sea, tú estás hablando que, por ejemplo, para darte una idea, cuando tú vas a la comuna de Máfilo, por ejemplo, que es como ir a Dalcaue, imagínate que tú sales de Dalcaue, y todo lo que rodeara la ciudad, no encontraras a ninguna persona, y solo encontraras pino. O la estación. La reacción de... Ellos fueron comprando, 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 expulsando, comprando, expulsando, comprando. Para encontrar gente, tú tienes que llegar a la cordillera. Estamos hablando que esa gente produce una cantidad ingente de dinero, a esta altura ya. Pero a ellos también les toca su partecita, ya, a empresas MPC, a Colbún, a la empresa de transporte de pasajeros del metro. El metro también... financiado por los trabajadores de Chile. Entonces... Por los obreros de Chile. La vuelta está súper buena, porque tú estás obligado a cotizar, supuestamente para tu jubilación. Claro, y tú dices, bueno, pero al final a mí me piden cuánto, no es nada. Sí, pero estamos hablando de toda la fuerza laboral de Chile. El 100%. Que, claro, que logra, que tiene contrato, y que logra cotizar, varios millones de personas, todos los meses. Y eso, si tú lo acumulas, es mucho. Es el pozo que tiene. Y a eso te lo hacemos cuenta como, como así, cuando hay un trabajador normal, un tipo que traje a la mezquera, a la construcción, en comercio, lo que sea, tiene laguna, ¿verdad? Pues simplemente el empleador no le ha pagado sus cotizaciones. ¿Qué pasa con este tipo? Si no le han pagado en seis meses, porque el jefe dice, no tiene plata, no tiene plata, ¿qué hace el tipo? Porque este tipo, a las finales, Juanito, o Pedro, o como se llame, va a tener una laguna de seis meses, ¿cierto? O cinco meses. Ahí, esa plata, tiene que ser, intervenir, acusar, ir a acusar a la FP, y el tipo, el jefe, tiene que colgar a Lucas, y si no, a la superintendencia de FP. Nadie lo hace. Te cae con la laguna, ¿no? Sí, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, información, información, información. No hay. Pero mira, si lo terrible es que, imagínate que, en esto, este es un sistema que está hecho, y eso es lo que quiero que entienda nuestro auditorio, que no es el problema solo de la pensión. si es un sistema que está hecho, voy a usar un concepto muy feo, pero es un cocoteo. Claro, claro. Porque tú no tienes ninguna alternativa de, por ejemplo, tú decir, ¿sabe qué? mire yo, mire yo, mire yo, mire yo, que sé con su FP, pero hágame el descuento y métame la plata en una cuenta de ahorro personal, que solo sea mía, y que yo solo puedo abrir a mis 60 años, pero tengo mi plata acumulada. No te lo permite la ley. No. Entonces, la ley, todo el mundo político, ha permitido que, en el fondo, estas grandes administradoras, que pertenecen a las mismas empresas, porque, esto de que tú, sea Sayé, mira, todos estos, estos gallos, son los dueños también de la AFP. Darle la luz a la gente. Sayé, Yaruz, Sayé, Mati, Solari, Angelini, Said, Polman, Ponce, Nerú, Calderón, Navarro, Santander, Enel, toda esa gente, son los dueños de la AFP. Entonces, en el fondo, es decir, ya, pásame tu plata, oye, pero, pásame tu plata, tú confía, yo te voy a dar una buena pensión, y déjame jugar con tu plata. Claro, déjame jugar con tu plata. Déjame enriquecer, y que eso, a otras personas. Entonces, hace un ejercicio que es propio de un banco. Pero la diferencia es que justamente, cuando tú estás mal, y tú dices, chuta, mi pega no está dando, qué sé yo, voy a pedir un préstamo para mi casa. Resulta que tú, por un lado, te están sacando la plata, para ellos, para la AFP, vía AFP, llegan a su empresa, a sus bancos, y distribuyen ese capital. ¿Y qué es lo importante de eso? Porque como, tú como empresa grande, tú muestras solidez, en el mundo internacional, porque tú dices, oye, el señor Lucy, el señor Lucy siempre tiene plata fresca. Los papeles. Los papeles. O sea, siempre, siempre hay platita, ahí. Sí. ¿Y qué es la bala? Ah, la AFP. Muchos de esos salió colubidos, la colusión, que de repente son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Entonces, para ellos, el perdonazo a la polar, todos los años, también ahí está el personaje, que también es el dueño, y lo perdona, puesto interno, con un millón, una millonada. Claro. Lo ha de pasar, por la que no me dé nada, pero ando aquí abajo, que le falte la boleta. Claro. Entonces, la misma actitud, puesto interno. Por ejemplo, en Europa, en Francia, en otros países, el, bueno, no va a ser, pero básicamente, eso no ocurre. Claro. No, no ocurre. ¿Por qué? Porque tú estás usando el dinero de otros, sin dar cuenta, porque una cosa sería que a mí me dijeran, mire, ¿sabe qué? Esto funciona de tal manera, que usted va a tener una pensión, claro, de... De este margen a este margen. Sobre, debería ser sobre el sueldo mínimo. Según como lo vayan, las inversiones que tenemos, con estas empresas. El año pasado, y finalmente la llamada. Claro, el 2019, el promedio de pensiones de Chile, el 80% de las pensiones, es de 160 mil pesos. Ah, entonces, entonces. Entonces, tú no estás garantizando ni siquiera, el sueldo mínimo. O sea, alguien que ganaba 600 mil pesos, puede estar, de hecho, está en el tramo de los 160 mil pesos. Entonces, con ese rasgo, tú lo único que puedes decir bueno de este sistema, es que funciona para ellos. Porque toman tu plata por este lado, la meten a la FP, la meten a su empresa, la meten al banco. Ellos capitalizan, tienen poder político, compran, compran sus senadores, compran sus propios diputados, compran sus leyes. Claro, entonces, ¿qué te queda a ti? Ir al banco y pedir, oye, por favor, ¿me puedes dar? Sí, claro, por supuesto, te lo damos, pero la tasa de interés es de, y listo, y te fregaron. Y si tú miras tu tasa de interés como cotizante, es nada. Nada, nada, nada. Si yo te digo, yo hablaba con profesoras que llegan a negocios que me dicen, Marco, estuve trabajando 40 años en el sector rural como profesora. Claro. Y mi pensión es 200 mil pesos. Claro. Si ella saca la plata que quiere sacar el 10%, que todos se vuelven locos, los políticos, ¿cómo que se va a reventar el país? Sería, si ella sacara el 10%, ¿y cuánto le afectaría la pensión del día de mañana? ¿Cuánto le bajaría esa pensión? 190 mil pesos. O sea, 10 lucas. Pero ¿por qué los políticos se vuelven locos? ¿Por qué? Porque también están financiados por todos estos consorcios, grupos importantes del país. Mira, acá hay de nombrar. Ellos financian sus comparias. Si tú, a lo mejor podríamos iniciar en otro programa, pero los diputados que votaron a favor del proyecto del 10%, y que lo iniciaron y que lo pelearon, son todos diputados de regionalistas, o de partidos muy chicos como el Partido Humanista, o de partidos... o Gallo... completamente independientes, o que los echaron de sus bancadas, y ya quedaron solos, como Renato Garín, que lo echaron del Frente Amplio y quedó solos, y ahí anda... y formaron todos una bancada que... la de los locos Adam, le dicen. ¿Por qué? Porque están a contrapelo de lo que se está haciendo, digamos, de los grandes. ¿Por qué? Porque aquí las dos grandes peleas que hay en Chile son, en el económico, la AFP, y en lo político, la Constitución. Claro. Entonces, esta es... Primero, un mito, es falso que las empresas, que vaya a ver un declado económico, se se retira al 10%. Mentira. Mentira. Es de falsedad absoluta. Mentira, para la gente, es una mentira. Es una mentira. No le creas. ¿Por qué? Porque la gran inversión que hacen las empresas, está en el extranjero. No está en plata líquida. Para empezar, no está en plata. No hay plata. No. No hay plata. Son papeles. Está en acciones. No hay plata. En acciones en otras empresas, además internacionales, que se cotizan en el mercado, pero no existe plata. Eso es lo primero que hay que entender. No hay plata. Por lo tanto, al aprobarse esto, si logra pasar todos los escollos que tiene, si logra aprobarse completamente, no va a ser que al otro día tú vas a poder retirarlo. Porque ellos tienen que tener tiempo para liquidar. Para liquidar y todo. Todas esas acciones. Ya. Entonces. Devolver los dólares a Chile. Claro. Esa acción está mayoritariamente en el extranjero. Y en el extranjero, ello representa nada. No pesa nada. La plata de la que pez en Chile, en extranjero, en presiones, en extranjero no pesa nada. No pesa nada, nada. Es muy poco. No va a revolucionar un mercado específico. No va a caer la banca. No se va a detener el petróleo del mundo. No, no, no. No va a pasar nada. Ese pez no lo tiene. Lo único que el gringo le va a decir es, bueno, yo te volveremos el dinero un poco más de tiempo. Listo. Y ahí está. Listo. Listo. Y salió al tema. Un mes que hice bien. Claro. Lo otro es que lo que sí hay que entender es otro dato que surgió en esta semana, que es que muchos economistas estudiosos de la AFP están sosteniendo que incluso el retiro del 10% hace recalcular la pensión de cada persona. Y eso haría que probablemente tu pensión subiera. ¿Por qué? Porque tendría que ser recalculado para el nuevo monto que tiene. Y habría que subir un poco el porcentaje y se recuperaría ese 10% a través del propio recalculo del porcentaje. Habría que tener un efecto. Exactamente. Lograr un efecto de los 10% es decir, la gente le diga un... La gran gente es el 100%. Exactamente. Porque la poca del 100% va a solicitar su 10%. Y los más pesimistas ya, los más pesimistas lo que sostienen es que, bueno, si tú ibas a tener 160 de recalculación, vayas a tener 150. Ya. 10 lucas. Claro. Por lo más mal que sea. 10 lucas. Por lo más mal que el país. Por más, en el peor de los escenarios, 10%. Pierden 10 mil pesos. 10 mil pesos de tu pensión. Ya. Pero al contra que recibes, a lo mejor los que tienen más ahorro, un millón, un millón y fracción. Entonces ahí le parece el economista que dices tú, el otro, el del otro lado, dice no. Si usted tiene una pensión de 200 en lucas y no saca el 10% como la otra gente que sí tiene hambre, que sí tiene que pagar un crédito, que sí tiene que pagar su casa, porque está cesante el barrio y la mujer, hay que sacar el 10%. Si usted no lo saca, va a tener una muy buena... Claro. Entonces usted no lo saque porque, si no lo saca, va a tener una mejor pensión. Claro. ¿Quién te asegura eso? Es que lo que pasa es que... ¿Viste lo de los otros? Los de nuestros caballeros que están acá, porque si usted dijiste, la tercera está involucrada, el mega, el 13, con los canales de masivos en Chile, están involucrados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender como ciudadanos de Chile, como parte de esta república, que era alguna vez una república, a contrastar nuestras... Por ejemplo, aquí quiero ir con lo concreto. Hay gente que defiende la AFP y defiende este sistema, que yo lo leo en redes sociales, bajo el argumento, argumentos que son más emocionales que de números. Que tienes que decir, oh, esto te va a llevar al comunismo. A ver, a ver, calmémonos, porque en un momento... Primero, es falso que existan 100 países en el mundo que tengan este sistema. ¿Negativo? No, son 30. Son 30, el 5% del mundo. Claro. Y el... No, son 30 países. Sí, pero el 5% va a ser que el 90% de los países del mundo no están con este sistema. Exacto, el 95% no tiene este sistema. No tiene el sistema, o sea, el 5% no somos mismos nosotros. El sistema público. Ya. Es de esos 30 países que se metieron en este sistema porque el gran inspirador fue Chile, que salió a vender esto como la gran palacea, 15 echaron piedra. Ya volvieron a nuestro sistema. Volvieron a nuestro sistema o hicieron sistemas mixtos. Claro. ¿Qué pasa? Que este sistema de capitalización individual se ocupa en algunos otros países, pero que tiene pilar estatal. Estatal, claro. ¿Con apoyo del gobierno? Con apoyo del gobierno. Claro, donde toda tu plata va a un pozo. ¿No a las instituciones como lo vemos acá que el gobierno paga o entrega un subsidio a estas empresas? Claro. Entonces, van a un pozo donde lo que se maneja... Pozo colectivo. Colectivo. Para todos. Claro, ¿por qué colectivo? Y ahí es donde surge alguna gente de edad. Ah, comunismo. En Chile lo tiene individual. Individual. ¿Por qué colectivo? Porque un sistema de pensiones es un sistema que lo que hace es responder a la vieja pregunta ¿Quién se hace cargo de los viejos? Porque centremos esta conversación. Esto no se trata de dinero solamente. Se trata de cómo la sociedad chilena se hace cargo de sus viejos. La sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que dice no, yo me voy a dar lo suficiente dinero y yo me voy a hacer cargo de mis padres. Para decirlo vos. Sí, no, y también yo te creo. Pero, ¿qué te pasa a ti si tú en tu éxito, tu vida exitosa por decirlo así, con esta ilusión de que la vida es eterna, resulta que chocas, te apuntas en una pierna, pierdes la visión, no podés trabajar, tú mismo te conviertes prácticamente en un mendigo. Claro. ¿Quién cuida a tus padres? En el sistema en que estamos viviendo la respuesta es bueno, nadie vos. No, lo que te dicen los sistemas de pensiones de todo el mundo, moros y cristianos, es no, eso no es una respuesta. La respuesta es que la sociedad en su conjunto tiene que tener un mecanismo para hacerse cargo. Un pozo. Un pozo profundo. Cargo de los viejos. Un pozo profundo del plata para poder ayudar a nuestros viejos. Para poder darles una pensión digna de acuerdo a la sociedad en que están viviendo. Porque mira, ¿qué pasa con ese viejecillo que trabajó 50 años con una pala? O sea, es menos persona que el que tuvo mucho dinero y pudo tener una pensión esprendorosa. No, es la misma persona. Entonces, ¿qué te dicen en algún otro sistema en el mundo? Te dicen, bueno, mire, usted, independiente de su situación social, independiente de su sueldo, usted cotiza X. Este es el mínimo. Y nosotros le vamos a garantizar esto. A todo canse. Si usted tiene más plata, aquí tiene otra línea, aparte, para que usted ahorre su capitalización individual, etc., y que después te lo sume usted. Pero nosotros... el presidente Macron estaba haciendo lo que tú me querías decir. Entonces, con todas las fuerzas sociales de Francia estaba logrando lo que tú me querías decir. Alemania lo hizo hace rato. Pero para lograr eso, tú no puedes derivar el dinero en manos privadas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en manos privadas, ¿para qué quiere un privado dinero que no es suyo? Para hacerse más rico. Para hacerse más rico, hacerse propio negocio con la plata no está pensando hoy, ¿sabes qué? Claro. No, porque yo te doy una traza determinada. Ah, bueno, entonces, imagínate, hoy día la propuesta de la AFP hace un año atrás, en octubre antes, era correr la edad de jubilación. ¿Por qué? ¿Cuál era la lógica de ellos? Ellos sostenían públicamente que en realidad, fíjate, el chileno no alcanzó raro. Así que hay que hacerlo, trabajar más. Para que él pueda, o sea, con esa lógica, viendo los números nomás, o sea, has tenido 80 años para dar pensiones dignas, y todavía me sigue dando 160, ¿cuánto más tenemos que esperar para tener pensiones dignas? ¿30 años más? No, por eso te digo para que la gente no entienda tan bien cuál es la participación de los políticos en esta idea, porque cómo llegamos a esta situación, porque cómo llegamos a este estadio social de sacar el 10%. Estamos pasando hambre en montones de helados, mucha gente está pasando hambre, pensiones, arriendo, negocios cerrados, turismo fuera, todos. Pero, ¿por qué llegamos a esta situación? Con 30 años de democracia, o sea, estos tipos de izquierda a derecha e izquierda a derecha nunca hicieron nada porque estaban financiados por estos grupos grandes, económicos, de grandes empresas, ¿cierto? Primero, ahora, hay votación y todo el cuento, pero la situación es esa. Ahora, para decirle a la gente, hay que sacar el 10%, si se puede y se aprueba, la gente que la necesite la saca, pero con una claridad absoluta en qué voy a gastar esta plata o lo voy a hacer más plata colocando en un banco o en C, donde me va a mayor el fruto. Ese es el objetivo, y el que no la necesita obviamente no lo hace tal, pero que el país se va a ir a la quera porque es una mentira y los políticos por el mal mismo cedieron el tiempo del tiempo del mundo, no hicieron nunca nada porque a nunca le interesó arreglar ese tema de las elecciones. Otra falsedad que está haciendo correr la AFP a través de los medios de comunicación porque hoy día no lo analizamos, pero si a ustedes gustan, otros días lo hacemos, podríamos perfectamente nosotros agarrar este listado de los grandes grupos económicos que te repito es LUCIC, Zayed, Yalur, Mate, Solaris, Yelín y toda esta gente y hacer la línea de los diarios. ¿Qué diario tiene? ¿Qué radio tiene? ¿Qué televisión tiene? Hagámoslo el próximo martes. Exactamente, vamos a hacerlo. Para que la gente entienda. Y tú te vas a dar cuenta que ellos ya están diciendo que aparte de todo este supuesto desgracias que ocurrió y que el país se desarmaría y todo eso, resulta que... No, y para la gente es muy importante lo que va a hacer porque mucha gente no tiene la información, no le digo nada más que eso, información que sea más expedita y que sea con la verdad. Para que ustedes vean que este canal y este canal ¿por qué no dice la verdad? es porque estos caballeros que dicen mi amigo Jajito, los lucidos y todos, muchos de ellos son dueños de él, para él, dueños de los canales de televisión y dueños de los diarios de circulación nacional. Claro. Entonces, ellos están intentando decir y sembrar una especie de miedo, de inestabilidad. De inestabilidad. Entonces, ya están diciendo, Chuta, mire, al final de cuentas, toda esta ley, que es su argumento, es inconstitucional. Claro. Y quieren llevar todo esto, al final, lo van a pasar en el Senado porque el Senado, no lo olvidamos, son animales políticos. Ellos ya olieron que hay sangre en el agua y que no conviene que los tiburones se agiten mucho porque... Van a llegar primero. Exactamente. O el pueblo va a terminar quemando el Senado. Lo único que se le puede estar. Lo único que te digo sea verdad a la gente que está ahí. ¿Cómo le van a decir que sí? Pero a ellos le van a pasar el problema al presidente y al presidente que tenemos le va a pasar el problema al Tribunal Constitucional. Por eso los chiquillos piensen mucho el día de mañana si hay que votar por alguna persona, piensen mucho en una persona. ¿Por quién van a votar? Estos tipos han estado 30 años en el gobierno, 30 años en la democracia. Nunca les ha interesado subir las pensiones ni las pensiones de invalidez, ni las pensiones de desgracia, ni las pensiones... Ahí estamos con las 140, la de 160 y la de 115 y la de 80. Porque nunca les ha interesado y nunca han legislado para el pueblo. ¿Por qué? Porque son comprados y pagados por este grupo de accionistas grandes que llevan la plata de los trabajadores como dijimos al principio. Empieza por la FP, tú cotizas la FP, te quitas la plata del sueldo y esa plata va para los bancos, va para los grandes negocios, para los grandes negocios. Después tú llegas a pedir un crédito al mismo banco de la persona que le entregaste la plata por el que puede interés. Así que chicos, la otra mentira que ahora me acordé, que es que en Perú supuestamente los peruanos cuando le dieron la posibilidad retiraron todo y todo fue fiesta y farra y todo. Bueno, escuchaba yo hoy día en la mañana al presidente de esta fundación Sol, Marco Kremer, él decía que en realidad primero, el 75% de los peruanos habilitados para poder retirar el dinero no lo retiró. no lo retiró. ¿Por qué? Porque la gente es racional, la gente no es de esa. Y sus subcuentes dijo, bueno, a mí no me conviene porque voy a pagar cuatro cosas y voy a quedar igual y todo. Y los que lo retiraron lo usaron en negocios. grandes negocios, pequeños negocios. Lo que puede hacer cualquiera de nosotros con el 10%. Exactamente. Estamos a punto de morir en el negocio o no se paga 200%. Esta idea que la gente se comporta como en una fiesta y todo va a mandar como un burrito de... Va a llegar tipo así tengo tanta plata. Si tengo tanta plata con el 10% tengo 2 millones de pesos. Una cuidada de un chilote. Ah, voy a comprar leña y voy a destruir leña. Voy a hacer una piccabria leña. Por esto es un nuevo emprendimiento porque nadie asegura de aquí a estos meses y nos va a traer dinero a los negocios que se pueden hacer. Y va a reactivar la economía en su muna. Obviamente. O sea, lo que pediría al público, al gran público es si en algo podemos influir es si esto llega a concretarse y usted tiene la posibilidad y lo necesita. Por favor, ese dinero compre en los negocios pequeños. Compre en los negocios de barrio. Compre en el negocio juditano. O sea, yo entiendo que hay cosas que hay que ir a comprar supermercados, pero todo aquello que yo puedo comprar en el negocio chico, voy a negociar. ¿Lo estoy ayudando? Claro, lo gasto 200 pesos más. pero estoy ayudándonos a sostener a su familia y a sostener toda una economía. Exactamente. Porque además, aquí estamos con cosas. Hay algunas cosas que el supermercado te está tirando más barato, pero hay otras cosas en que francamente es mejor comprarlo en la calle. y al precio que compra el supermercado es mucho más barato que al precio que compra el negocio de la población. Y a eso más encima para que tengan información, a los grandes supermercados, si tú le compras el tema carosi, por decirte, el tema carosi, al año te entregan un camión con doble rampla de puro carosi gratis. Oye, ¿cuál será la opinión de la Cámara de Comercio sobre este tema? Vamos a hacer la consulta, vamos a ver si puede invitar al presidente de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio para poder conversar con nosotros. Sí, de la Cámara de Comercio y para estar con alguien. ¿Cómo está la situación? Ya Juan Barria nos pidió las horas porque estas horas se conmemoran y todo el tiempo. Sí, que nada vos chiquillos, agradecerle a Juan Barria, agradecerle la sintonía como siempre, agradecerle Cielo Sancud y a Tiencasa también que son importantes chiquillos con nosotros. Sí, que es mucho. a nuestro grupo que siempre está colocando su poco y nada, pero aporta esto para que se haga el programa en vivo y en directo para todos ustedes. con fallas, con muchas fallas, somos simplemente comunicadores sociales, simplemente vecinos, entregamos nuestra visión al servicio de la comunidad, al servicio del que quiera escuchar este programa. Así que nada, que Dios les bendiga como siempre y nos estamos escuchando y viendo el día martes a las 7 de la tarde con este mismo tema o un tema de contingencia. Muy buenas tardes.